¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Como ya sabéis, la semana pasada tuvimos prohibiciones y cambios a la regla de compañeros. Ya no estarán con nosotros próximamente los fuegos de la invención ni el agente de la tradición y posiblemente veamos muchos menos compañeros que antes porque la nueva regla provoca que ya no puedas jugar directamente el compañero desde el banquillo sino que tienes que pagar 3 a velocidad de conjuro para ponerlo en tu mano y luego ya a partir de ahí poder jugarlo desde tu mano. Entonces el metajuego de estándar ha cambiado muchísimo debido a esto y muchos mazos que eran top han desaparecido o han pasado a un segundo plano. Sin embargo, hay un mazo que es el que vamos a tratar hoy que es la Temur Reclamation que tras las prohibiciones y los cambios no ha sufrido ni una sola alteración. Es un mazo que sale indemne totalmente de esta debacle o de esta crisis o de, como lo queramos llamar, este terremoto dentro de MagiBlogTK. Es un mazo muy poderoso, muy bueno. Lo llevamos viendo ya desde hace bastantes, bastantes meses. Realmente, desde el momento en el que salió la lealtad de Ravnica, momento en el cual salió la recuperación forestal, esa reclamation de la cual estamos hablando. Ya con la combinación de gremios de Ravnica de Expansión-Explosion, la idea del mazo ya surgió y ya empezó a ser viable y ya veíamos a jugadores haciendo 40-60 de daño con esta explosión. Cosas así, o sea, cosas locas. Podéis hacer auténticas locuras. Y robando un montonazo de cartas, etcétera, etcétera, gracias a esta combinación de dos cartas. Bueno, el caso es que en este vídeo vamos a ir un poco al grano ya de una vez y os voy a comentar un poco el mazo, las cartas que lleva, por qué las lleva, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues veremos unas partidas en las cuales demostramos el funcionamiento del mazo. Lo primero que tiene el mazo es que generar mucho maná. Eso es lo primero que tiene que hacer, ¿no? Así que el mazo lo que lleva para acelerar maná es cuatro copias de Espiral de Crecimiento y tres copias de Uro Titán de la Ira de la Naturaleza. Por cierto, la versión que os voy a dejar en la descripción del vídeo, debajo del vídeo, os voy a dejar el listado completo del mazo. Es mi versión, la que he ido yo trabajando, tuneando. Tampoco vais a encontrar muchas diferencias. Podéis buscar listados del mazo por ahí por internet de hace dos semanas o de hoy y vais a ver que son más o menos siempre iguales, ¿no? Cambiando unas cosas u otras van a ser similares. Pues como digo, lo primero, lo primordial de este mazo es generar mucho maná para poder ganar con esa combinación de explosión más recuperación forestal, que es su principal win condition que, bueno, ahora comentaremos. Entonces, las cuatro copias de Espiral de Crecimiento te permiten robar carta, profundizar en el mazo, acelerar tu maná. El mazo lleva 27 tierras. He visto versiones hasta con 29. Lo normal ronda entre 26 y 29. Depende un poco del gusto de cada uno, pero yo creo que 27-28 es lo ideal. Incluso 28, si me apuráis. Bueno, yo lo he bajado a 27, pero espero que sea suficiente. Y con Uro pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Es de tercer turno. Lo que pasa es que además también te da tres vidas. Lo puedes jugar como criatura. Es un mazo que a veces, muchas veces, también gana en modo agro jugando criaturas y atacando, como ahora comentaremos. Vale, esto en cuanto a la aceleración de maná. El mazo, en cuanto a protección, lleva counters. Lleva unos pocos counters. Lleva dos copias de Negar para poder contrarrestar. Generalmente, un buen objetivo para tus Negar son Nisas, son explosiones del rival, por ejemplo, también. Cosas de ese estilo, ¿no? El Negar es bastante importante en este mazo. Puedes negar un Teferi. Teferi te parte por la mitad, ¿vale? Teferi de Dime Reveller. Es una de las cartas que más te puede dañar, ¿vale? Como ahora comentaremos y veremos en los vídeos y en las partidas que veremos a continuación. Pero fundamental, el counter realmente, que aquí lo parte, es Disputa Mística. Disputa Mística es la carta que llevamos específicamente contra Teferi. Como digo, Teferi es tu mayor enemigo. Teferi se jugaba mucho antes de las prohibiciones y se va a jugar más todavía a partir de ahora. Ya están proliferando mucho los mazos de control. Band, Azorius, etcétera, etcétera. Y la Disputa Mística es crucial para dejarte esa isla, ese Mana Azul enderezado y hacer jajate contra el status de Teferi tempranero, ¿no? De tercer turno, cuarto turno. La Disputa Mística es buena. Además, también en muchas ocasiones, pues bueno, tienes 3 de Mana libre. Como digo, es un mazo que genera mucho Mana y se lo puede permitir dejarse 3 de Mana para una Disputa Mística y contrastar cualquier otra cosa. Pero ya digo, fundamentalmente la Disputa Mística es contra, lógicamente, Hechizos Azules y más específicamente Teferis. Bien, luego en cuanto a defensa, ya contra permanentes o agresión del rival o lo que sea, una única copia random de Ladronzoro Atrevido. La verdad es que no caben más. Molaría poder llevar 4. He visto versiones que llevan los 4 y además se convierten en una win condition, pero el tifón de tiburones que ahora comentaremos de Ikoria ha desplazado un poco al Ladronzoro Atrevido que se ha caído de la mayoría de listados o al menos ha quedado muy residualmente, como es el caso de mi listado en el cual llevo únicamente una copia. Ahora hablaremos de ello. Como decía, el mazo proviene de la Lealtad de Ravnica, momento en el cual salió la Recuperación Forestal, esa Reclamision que le da nombre al mazo. Ahí es cuando nació el mazo y prácticamente no ha cambiado en nada. Sí, algunas colecciones le han aportado algo. Por ejemplo, en el Trono del Drain recibimos Uro y recibimos Disputa Mística. Totalmente cierto, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero Teros no ha aportado nada a este mazo, nada. O sea, el mazo es casi igual que hace 6 meses, pero el tifón de tiburones de Ikoria sí que ha aportado bastante que ahora comentaremos. La otra defensa que lleva el mazo es 4 copias de Fuego Dragón Abrasador. Esta carta es una muy buena opción contra mazos rápidos. La verdad es que es un mal pain. En mazos rápidos en tu primera partida es posible que te cueste ganar, ¿de acuerdo? Los mazos rápidos en la primera partida vas a ir mal contra ellos. Yo por eso llevo 4 Fuego Dragón Abrasador. He visto muchas listas que no llevan más que un par de copias o incluso ninguna. Tampoco llevan Ira de la Tormenta. La Ira de la Tormenta también ha dejado... Se ha quedado, digamos, aparte en los banquillos generalmente para los Fuego Dragón. Un abrasador que son mucho más rápidos e instantáneos. Los puedes jugar en cualquier momento. También matan un Teferi, por ejemplo. O sea, matan Planeswalkers, matan criaturas, las exilian, esos Anax que tanto molestan, ¿no? Entonces el Fuego Dragón Abrasador se ha convertido en otra de esas piezas, digamos, defensivas del mazo bastante importantes. Primera partida vas a ir mal contra agro, ¿de acuerdo? Pero si vas a best top 3, mejor de 3 partidas, en la segunda y la tercera tienes muy buen banquillo contra los mazos agro. ¿Contra quién va bien este mazo? Este mazo va bien contra los mazos de control y contra los mazos agro control. O sea, esa Simic Flash las ganas. Las ganas gracias en parte a la disputa mística. Tú juegas con ella, tienes que jugar con una isla enderezada, ¿de acuerdo? Siempre con este mazo para la disputa mística contra una Simic Flash o contra un mazo de counters. Y les ganas gracias a esa disputa mística. Lanzas tu hechizo importante, el tarot contra este, y tú dices, pues mira, disputa mística a tu counter, te he ganado, ¿vale? Porque en el momento que has conseguido meter en mesa una recuperación forestal o un tifón de tiburones o una cosa del estilo, vas a prácticamente ganar la partida, ¿no? Vale, la carta estrella, la nueva adquisición importante de Ikoria ha sido tifón de tiburones. El mazo lleva ya muchos meses estático. Ya digo que prácticamente desde el Trono del Dream no ha cambiado, ¿no? Y de hecho Trono del Dream tampoco le supuso un cambio gigantesco. Es un mazo que llega prácticamente un año ya entre nosotros con muy pocas variaciones. Está muy fuerte ahora y una de las razones por la que está tan fuerte es tifón de tiburones, como estáis viendo ahora mismo en las imágenes. Aquí, por ejemplo, hay una partida en la cual el tifón de tiburones lo ciclo, lo ciclo porque te da mucha ventaja de cartas. Es decir, robas una carta, pones un 3-3, vuela en mesa, y el rival ya, pues, si tiene removal se lo va a gastar en ese tiburón, efectivamente en ese tiburón volador, porque contra un mazo de control, pues el removal lo gastas y ya está. Sabes que el removal no va a tener muchos, nos lo mata directamente, no va a tener muchas cripturas. Y a continuación a la vuelta, pues, jugamos tifón de tiburones en su otra forma, que es jugarlo como encantamiento. Si tienes una partida más o menos a tu favor, lo puedes jugar así, y ya a partir de aquí vas a empezar a llenar la mesa de tokens gigantescos voladores, ¿no? Aquí en esta partida en concreto, si os fijáis, me dejé la isla enderezada, me dejé ese trioma de Ketria enderezado para la disputa mística, porque el rival llevaba azul, y digo, bueno, por si acaso, ¿no? Aquí en otra partida, pues, pasa un poco más o menos lo mismo. Tenía la opción de ciclar, pero viendo que estábamos en una parte temprana de la partida, me había acelerado, digo, bueno, pues juego el primero como encantamiento y ya veremos qué pasa en el siguiente turno. Veis, el rival está jugando un azul verde de rampeo no muy buena, y entonces dije, bueno, yo creo que un doble tifón de tiburones hace que cada hechizo que no sea criatura que juegue me pone un monstruo volador, y, de hecho, al jugar el segundo ya pongo un monstruo volador de por sí. En este momento, bueno, pues será obvio que me he quedado expuesto con un negar en mano, me pueden jugar cosas importantes, tiene mucha aceleración de mana, tiene seis de mana ahora mismo. Yo qué sé, te puede caer una misa, te puede caer otro tifón de tiburones por su parte, pero yo pensé, bueno, si tengo dos tifones de tiburones y luego ya un negar y un fuego de aronabrasador, más o menos podré defenderme pase lo que pase de ahí en adelante. Y bueno, en esta partida podría haber ocurrido, pues eso, que el rival nos jugase un hechizo importante, no pudiésemos responder, pero es que se le quedan 18 vidas. Veis aquí, pues lo que hace es jugar a un nisa, nisa que no vale para nada porque tenemos un 6-6 vuela en mesa. Casi su única opción sería, lo que sé, tener un ladrón azul atrevido, subirnos el 6-6 a la mano, pero no era el caso, ¿no? Y aún así, bueno, nosotros se enderezamos y a poco que robemos algún hechizo decente, doble tifón de tiburones pone un montón de permanente esa mesa. Aquí enderezamos sin que el rival haya hecho nada, por tanto la partida ya está ganada. Es ya solamente una cuestión de esperar, matamos a esa nisa, matamos su tierra y nada, con dos counters en mano disponibles para, juegue lo que juegue, pues matarlo, o sea, contrarrestarlo, ¿no? Y ya digo, la mesa pues la llenas de tiburones de tal manera que el rival lo único que va a poder hacer prácticamente es contrarrestar, o sea, contrarrestar, es conceder, quería decir, contrarrestar, es lo que hacemos nosotros a lo que juegue, y conceder es lo que tiene que hacer él en la siguiente jugada. Vamos a ver lo que hace ya por curiosidad. La verdad es que es un mazo que se nota de que va desde el principio el mazo del rival azul-verde con mucha aceleración, incluso con las líneas místicas de la abundancia, es lógicamente un mazo de generar muchísimo mana y intentar ganar de esa manera. Por cierto, muy importante esta parte de aquí que vamos a ver a continuación en este fragmento de vídeo. El mazo gana realmente con recuperación forestal, no os he comentado como gana. Fijaos aquí, os voy a explicar bien para que veáis en estas imágenes que tenemos a continuación, que es lo siguiente. Tengo dos recuperaciones forestales en mesa, si os fijáis, he parado el botoncito de la derecha naranja, ¿vale?, para que separe la prioridad a mi final de turno. Si no hacéis eso, no separa la prioridad, es decir, se enderezan las tierras con la recuperación forestal y no haces nada, tienes que marcarlo, y entonces las dos habilidades de recuperación forestal van a la pila, como estáis viendo. Yo voy sacando todo el mana y resuelvo una habilidad. Entonces se enderezan todas las tierras, vuelvo a extraer todo el mana, le doy a resolver, se resuelve la segunda, se vuelve a enderezar todas las tierras, extraigo otra vez todo el mana y tengo una cantidad ingente de mana para hacer una explosión de 20 clavados a mi rival, que es como gana el mazo. Ya digo, recuperación forestal, si consigues juntar dos recuperaciones forestales y al final las juntas, porque al fin de cabo este es un mazo muy de control, ¿vale? Es un mazo muy de control. Entonces ganas tiempo, vas echando counters, vas robando cartas, vas jugando tierras. Bien, aquí veis otra jugada, vais a ver otra jugada más o menos similar. Es una partida que ya ha avanzado un poquito contra un mono red, que tenía un montón de... o sea, seguramente si le dejaba enderezar no se iba a matar el siguiente turno, pero yo ya había ciclado, gracias a la recuperación forestal en mi propio turno, pues un tiburón 9-9 vuela. Y aquí he hecho cuentas y digo, espérate, tengo ya... le quedan 11 de vida con esa explosión, la recuperación... ¿Veis? He parado la prioridad al final del turno, saco todo el mana de todas las tierras, ¿vale? Resuelvo la habilidad de la recuperación forestal con lo que se enderezan las tierras y el mana que había extraído más, el que me quedaba, implica que ya hemos hecho el daño suficiente para... hemos juntado el mana suficiente para hacer el daño suficiente como para ganar la partida. Le ganábamos haciendo 12 o 13 daño, no he contado ahora mismo, pero bueno, más o menos, vale, pues esto es lo que hace más o menos el mazo para ganar y un poco más o menos las cartas que lleva. Lo que vamos a hacer ahora es ver un par de partidas que he jugado contra rivales variados, ¿de acuerdo? Para ver un poco cómo se resuelve el mazo, cómo se desenvolve el mazo desde el principio. Vamos con las partidas. Bueno, en esta primera partida, como podéis ver, tenemos una mano que está bien, tenemos los tres colores, salimos de Trioma de Ketria para acceder a los tres colores ya desde el primer turno y bueno, vemos que el rival está jugando Lurrus y nos enfrentamos a un mazo de ciclar, ¿no? Porque ya lo primero que ha hecho, ha salido él por cierto, ha salido ciclando. El Lurrus es una carta que claro, es un compañero, le va a costar mucho jugarlo, ¿no? Es una carta que a día de hoy los compañeros ya no merecen tanto la pena como antes. Vale, sale de hechicera de Dranith y yo aquí me preocupo porque digo, espérate, si le dejo mucho tiempo y va a ser hechicera de Dranith, nos va a costar muchas vidas, nos va a hacer mucho daño. Va a estar pegando de cinco o de seis cada turno, digamos, a hechicera de Dranith y lo que pega de dos más lo que vaya ciclando. Entonces dije, bueno, vamos a intentar comprar un poco de tiempo con este ladrón solo atrevido subiéndole la hechicera de Dranith a la mano. Lo peor que te puede hacer es volver a jugar a hechicera de Dranith. Entonces no es muy problemático y digo, bueno, iré robando cartas con los Lurrus que tengo en mano, ganando algunas vidillas, resistiendo. Y aquí es muy importante, en este emparejamiento contra el mazo de ciclar, encontrar un Negar. Aunque encuentres un Negar o cualquier tipo de counter para su hechizo letal, el hechizo clave que tiene el mazo de ciclar, ya sabéis que es esa carta que hace X daños, donde X es el número de cartas con ciclar en el cementerio. Veo el fuego dragón abrasado, le digo, vale, perfecto. Le tenemos un removal para su hechicera de Dranith. Si no juega otra criatura más peligrosa, pues bueno, gastaremos el fuego dragón sobre su hechicera de Dranith. Pero aquí lo vamos a ver. Tiene cuatro tierras enderezadas, va a ciclar cuatro veces, nos va a hacer cuatro daños, más hechicera, más la hechicera de Dranith, otros dos, hace seis de años. O sea que es un mazo que realmente te pone en aprietos muy rápidamente. Por eso yo aquí he dejado el fuego dragón abrasador en el top, aunque sé que eso me obliga a no robar tierra. ¿De acuerdo? O sea, no voy a poder robar tierra. Y es un mazo muy importante, es muy importante en este mazo jugar siempre tierra todos los turnos y acelerarnos. Tenemos recuperación forestal y tenemos ya un Negar y un fuego dragón abrasador en mano. Es decir, tenemos un Removal para su hechicera de Dranith y un Negar. Aquí he cometido un fallo, por cierto. Tendría que haber matado la hechicera cuando se enderezaron las tierras con la recuperación forestal. Pero ¿sabéis qué es lo que ha pasado? Cometí un fallo. No paré la prioridad al final de mi turno. No puse el botoncito a la derecha, no lo marqué. Entonces no se paró la prioridad y el turno se pasó a mi rival automáticamente. ¿De acuerdo? Como estaba comentando antes. O lo pasé yo automáticamente, quiero decir, porque no me di cuenta. El caso es que tenéis que parar la prioridad para poder extraer monada de las tierras, que no se os pase el turno y ese tipo de cosas. Le matamos el fuego dragón abrasador, pero eso nos ha implicado recibir tres daños de gratis. Tres daños que no habríamos recibido si hubiese matado la hechicera en su momento. Aquí ya no podemos hacer nada, nos juega una segunda hechicera que entra. Así que nada, en respuesta a Opto ya se acaba el turno ahí para nosotros. Queremos tierras, ya no queremos más... No queremos otra cosa que no sea una tierra ahora mismo. Será una tierra que entra girada, pero bueno, nos sirve. Y bueno, aquí yo creo que importante es intentar defender nuestro total de vidas. Él todavía no nos mata con su hechizo de hacer X daños, donde X es el número de cartas de ciclar en su cementerio, pero tenemos 11 vidas aún. Subimos a 14. Con la hechicera nos va a hacer 2. Enderezamos las tierras, por cierto, algo muy importante. Además que tenemos los negar. O sea, a partir de aquí ya jugamos con un poquito más de tranquilidad. De hecho, si ataca con la hechicera, se va a comer un tifón de tiburones. Ya digo, porque aún no es letal. Nos quedan 14 vidas. No podemos hacer nada contra ese rescatador valiente. Aquí yo me preocupo. Aquí pienso que la partida está un poco perdida, pero nunca os rindáis con este mazo, porque este mazo tiene muchas posibilidades de aguantar. Me he planteado en lanzar la espiral de crecimiento por si robaba una carta, yo qué sé, robar algo en respuesta, pero digo, no, es tontería. No puedo robar nada que me sirva ahora mismo contra ese rescatador valiente. Así que me espero a ver qué hace. Ciclamos el tifón de tiburones, bloqueamos esa hechicera de Dranith. Y es una buena jugada para nosotros, porque el tifón de tiburones sobreíbe y ya tenemos un buen bloqueador barra atacante para los siguientes turnos. Ya digo, no concedáis porque es un mazo que tiene robos muy buenos. Aquí en el siguiente turno si grabamos una recuperación forestal, imaginaos la cantidad de maná que podemos sacar el siguiente turno. Y además que tenemos un par de euros. No está mal la situación, no es tan grave ahora mismo. Así que nada, tenemos 12 vidas. No sé cuántas cartas tiene en el cementerio ahora mismo, que sean de ciclar, pero seguramente ya tenga 10 o 12. O sea, seguramente ahora mismo sea letal. Y si no es letal, muy poco quedará. Dale aquí. En el fondo, bueno, ha gastado el turno en matarnos ese tiburón. No podemos permitirnos perder más vidas. No puedo jugar uro desde el cementerio todavía. Juego espiral de crecimiento. Lo importante es que si tienes ya una recuperación forestal, pago dos vidas para poder hacer uro. Yo tenía cinco cartas en el cementerio, lo había contado antes. Pago dos vidas para ganar tres, pero a cambio tenemos un 6-6 que él no puede matar con su mazo de ciclar. Ponemos tierra en juego girada gracias a la vida de uro. Se enderezan todas las tierras y tenemos dos negar, la espiral de crecimiento y el ladronzolo atrevido. Es decir, tenemos ya una posición en mesa bastante potente para empezar nosotros también a atacar, ganar vidas y plantar un poco de cara al rival. Más los dos negar, como digo, cruciales. La verdad es que el mazo lleva dos negar y nos hemos robado los dos negar en esta partida. Con haber robado cualquier counter, incluso disputa mística contra su mazo, nos vale. Nos vale para contraestar ese hechizo, como digo, que es su principal win condition. Aquí robamos ya la explosión con la cantidad de mana que tenemos y la recuperación forestal. Esa explosión puede llegar a ser letal fácilmente, pero no me puedo girar. Me quedan solo 13 vidas y no me puedo girar demasiado lo loco. Veis que tengo la prioridad del final del turno marcada, para que se pare, puedo enderezar las tierras con la recuperación forestal. Aquí tengo que atacar básicamente porque el uro, ya sé que lo pierdo de bloqueador, pero me da 3 vidas y una carta más. Y eso no es desdeñable. O sea, no puedes desdeñar esa... Es cierto que ya no tengo un bloqueador para bloquear a su rescatador valiente. Estoy aquí sacrificando daños que nos va a hacer en el futuro a cambio de vidas y tierras... O sea, perdón, y cartas que robo ahora. Y pensad eso, que además tenemos una explosión con la cantidad de tierras que tenemos, le quedan 20 vidas. No hacemos 17 ahora mismo. Si os fijáis, tenemos 8 tierras más la recuperación forestal. 1 o 9 tierras más la recuperación forestal. No sé, no llegamos a 17. Por muy poquito, realmente. Creo que no llegamos a 17, ¿verdad? Aquí estoy extrañando todo el mana. Hay que echar bien las cuentas en este mazo. Es decir, no puedes permitirte el lujo de no contar bien. 4, 3, 7 y 1, 8. Más 11, 14, 18. Tenemos 18 de mana en total. O sea, no matamos. Por tanto, digo, bueno, me voy a dejar mana suficiente como para echar los negar. ¿Vale? Digo, para tener los dos negar por si acaso. Imagínate que ocurre cualquier cosa extraña. Él tiene 6 de mana, ¿vale? No tiene 8. Si tuviese 8, sí necesito obligatoriamente los dos negar. Pero le hacemos una explosión de 8 que va a ser suficiente para dejarle ya muy cerca de la muerte. Me dejo mana suficiente para poder jugar algo de lo que robe. Ahí está. Dos disputas místicas y un porrón de tierras. Un optar y nada, aquí nos vamos a tener que descartar. Tenemos muchas cartas en mano. Hago el optar. Aquí hago el optar por si podemos encontrar un fuego dragón al abrasador ahora y poder matar ese rescatador valiente, por ejemplo. Y aún así me quedaría para el negar, igualmente. Optar para abajo. No quería un optar. Necesitaba el mana enderezado y nos hemos robado otro optar. La partida está más o menos controlada. Él nos puede atacar, ¿vale? Nos hace 4 daños con las criaturas que tiene. Bajamos a 12. Pero lo importante, la clave, vuelvo a repetir one more time, vuelvo a insistir, es esos dos negar y esas dos disputas místicas para contrastar su hechizo clave. Que de momento no ha jugado. No he mirado cuántas cartas de ciclar tiene en el cementerio. Pero puede ser que tenga ya 16. A ver si paso el curso por encima y lo podemos ver. Porque es una partida grabada, como habéis notado. Supongo que no la estoy jugando ahora mismo in situ. Es una partida que jugué hace un rato para grabar el vídeo. Va a ser un poco la dinámica de los vídeos de aquí en adelante. Va a ser yo creo que bastante mejor porque me permite jugar con más mesura. Jugar mejor. Tenemos 4 de mana, así que me puedo permitir hacer un optar. Seguimos buscando algo más consistente. Tierras tenemos. Otra tierra. Otra tierra, entre comillas, espiral de crecimiento. La zona de explosión la juego pues un poco al bulto. Más tierras. Juego la tierra esta girada para no perder las vidas en el futuro si hace falta. Ha decidido primero atacar antes que jugar el euro. Porque robamos ya la carta extra del euro que tenemos en mesa. Aunque es un error. Tendría que haber jugado el primer euro. Porque si robamos ahora un fuego de un abrazador. Bueno, no daba igual porque tiene dos bloqueadores. No he dicho nada. Está bien pensado como lo hicimos. Tifón de tiburones. Busco tierra básicamente para sacar una tierra más del mazo. Y ahora jugaremos el segundo euro, supongo. Quedándonos una cantidad de mana ingente. No he parado la prioridad todavía. Al final del turno no sé si es que se me ha olvidado o estoy esperando a ver que voy robando, supongo. Más que nada será eso. Jugamos el euro para robar carta. Ganamos otras 3 vidas. Subimos a 18 vidas. Nos quedamos con el que ya estaba en juego previamente. Porque el euro que acabo de jugar va a morir. Va morir porque lo hemos jugado desde la mano. Pues otro tifón de tiburones. Y aquí podría jugar otro euro. Paría de prioridad, por cierto. Sí que me acordé. Sacamos todo el mana. Ahora mismo somos letales. Le quedan 6 vidas, ¿vale? Pero lo que hago simplemente es sacar todo el mana posible y aún así, con todo ese mana, ciclamos el tiburón aún así. Como digo, me dejó mana de sobra para poder echar negar o cosas por el estilo. Lo hago de 6, de tal manera que somos letales sí o sí con ese 6-6. Vuela el siguiente turno, volando. Como digo, repito, me quedo enderezado con un montón de mana por si acaso. Robo justo la explosión. Hecho cuentas y digo, vale, espérate. Si la hago de 6, me sobran justo dos tierras, dos manas enderezados, para tirarle negar a su posible chispa en respuesta. Nos quedan 18 vidas. Luego lo miré y él tenía 17 cartas de ciclar en el cementerio. O sea, ni siquiera era letal por su cuenta. Salvo que hubiese ciclado algo ahora, pero vamos, ahí está puesto. 17, tenemos 18, pero aún así le digo, no, tenemos negar. Tampoco... No te iba a servir de todas maneras. Y así somos letales, ¿no? Directamente en esta partida sin tener que esperar más turnos. Una partida muy bien jugada, la verdad. Es un mazo complicado, ¿eh? El mazo de... El mazo de... El mazo que estamos viendo. La temo reclamación es un mazo difícil. Me ha costado cogerle el truco. Es un mazo que siempre se me ha dado muy mal, pero he estado bastante tiempo estos últimos días, dedicándole tiempo, dedicándole partidas, jugando, insistiendo, etcétera, etcétera. Y al final pues he conseguido pillarle un poco el truco. Y bueno, más o menos ya me empiezo a defender con él sin hacer demasiadas aberraciones. Vamos a ver una segunda partida que tenemos a continuación, que jugamos contra Pikachu. No creo que sea el Pokémon, supongo que es una persona. Esa primera mano hemos hecho mulligan para quedarnos esta segunda mano, que es bastante mejor. Tiene los tres colores. Tienes un poco de todo, pues un optar para manipular, la disputa mística para contraestar y el uro para robar cartas y ganar vidas. De todas maneras el oponente lleva de compañero a Jorion, entonces la disputa mística casi seguro que va a ser buena. Él sale de nacimiento de Merendi y yo aquí, bueno, digo, pues nada, juego tierra girada. Mientras tengamos la disputa mística en mano, si juega Teferi ahora, estamos bien. No quiero la espiral de crecimiento, porque ya tenemos un... Ah, no, al final decido quedármela porque digo, bueno, si él no juega el Teferi ahora, pues puedo jugar la isla, espiral de crecimiento y aún así me sobra maná para... para optar, por ejemplo, ¿no? Es lo que pensé en ese momento. Nos juego un Enarset y le tiro la disputa mística. No sé si estuvo bien jugado, pero pensé que si no tenía... O sea, si ha jugado Enarset pensé, seguro que no tiene Teferi. Así que venga, vamos a contar estas Enarset, que le da ventaja de cartas. Y aquí al final jugué tierra, jugué uro y me quedé sin la opción de hacer espiral de crecimiento más optar. No sé si fue mala opción, ¿eh? Quizás tendríamos que habernos hecho un optar y espiral de crecimiento para asegurarnos la tierra y acelerar más el maná. Quizás fue un error jugar ese euro en lugar de optar más espiral de crecimiento. Aún así tenemos suerte, robamos esa cuarta tierra como juego contra control. Es mejor tener el maná accesible para poder hacer doble espiral de crecimiento o poder hacer doble optar más espiral de crecimiento. De hecho, doble optar más espiral de crecimiento parece... parece aquí lo más... lo más lógico para asegurarnos las tierras, ¿no? Y seguir acelerando los emparejamientos de control contra control. Ya digo que es un buen peering para nosotros. Veis aquí, eso es. Primero optar, buscas tierras. Negar está bien, pero me lo quedo al final. Digo, está tan bien que me lo voy a quedar. Optamos otra vez en busca de tierra para poder hacer más espirales de crecimiento. No, gracias. No será la tierra. Espiral de crecimiento en busca de tierra, por favor. No hay tierra. Esto es mala señal, ¿vale? Y ya digo, es muy... y robamos otra carta que tampoco es tierra. Han venido muchas cartas seguidas que no eran tierra. No ha tenido counter él. Bueno, no tenía counter porque no tenía tierras, ¿de acuerdo? Pero ya una espiral de crecimiento en mesa. Ahí está el Teferi. Hicimos bien en quedarnos ese Negar. Aquí, aunque él hubiese tenido un counter, podríamos haber hecho expansión al Negar y duplicarlo, ¿vale? Es decir, habríamos podido contraestar su counter gracias a la expansión. Así que ese Teferi iba a ser contra esta. Hicimos bien en coger ese Negar, la verdad. Venga, espiral de crecimiento en busca de tierra. Fijaos que ya he parado la prioridad. La acabo de parar en este momento. Paro la prioridad para el siguiente turno porque sé que va a ser importante. Ahora ya con la recuperación forestal uro, expansión, digo, bueno, me puedo arriesgar a girarme. A ver si no tiene counter. Y aquí, bueno, estamos jugando contra nadie. Escai de control con Teferi, con Jorion. Jorion ya veis que no merece la pena. O sea, llevar 80 cartas en un mazo es hacerte muy ineficiente a cambio de un compañero que te va a costar mucho jugarlo y que sí, aporta valor, pero digo, cuesta mucho jugarlo. En qué momento ha tenido 3 de maná libres que él no haya querido jugar, ¿no? Bueno, como no hemos jugado tierra de turno, la juego girada porque no voy a extraer maná para nada. Y ya tenemos un uro en mesa que nos va a dar ventaja de cartas si no lo mata. Y si lo mata también nos da ventaja de cartas porque va a ser para buscar una... para jugar una... un rasgar el cielo, como estaba pensando que no me salía la expresión. Lo mata, ¿vale? Perfecto. Nosotros robamos nuestra cartita. Y aquí, bueno, pues con el fuego dragón abrasador en mano podemos sencillamente matar esa narset, por ejemplo. Ya digo que el fuego dragón abrasador es muy bueno no solo contra criaturas sino contra control tampoco es malo. He parado la prioridad en su mantenimiento por si hacía el fuego dragón abrasador en su mantenimiento, ¿vale? No sé si habéis fijado. Y aquí lo que he hecho he dicho, bueno, pues jugamos el tifón de tiburones y antes de enderezar pues le meto el fuego dragón abrasador a esa narset. Es que para la prioridad en su mantenimiento por si hacía el fuego dragón en su mantenimiento sobre el narset para poner los tokens. Pero dije... para poner el token. Pero dije, va, venga, así me dejo todo el mana, los 2 y 3, 5 y 3, 8 de mana que tengo enderezados para hacer una expansión o una explosión más fuerte, ¿no? Al final del turno o... de su turno o algo por el estilo. Él, bueno, juega Augurio del Mar en su turno. O sea, nos indica que está buscando cosas. Está buscando tierras, está buscando... Selsped vence la muerte. Yo me pensé que me lo iba a hacer al tifón de tiburones, ¿vale? Selsped vence la muerte, por lógica, al tifón de tiburones que es lo que le va a ganar, yo creo, vamos. Entonces digo, bueno, pues voy a aprovecharlo, voy a tirar una explosión de 4 que no está nada mal, robar 4 cartas y hacer 4 daños. Ponemos un 4-4, o sea, no, ponemos un 8-8, perdón, con el tifón. Y claro, aquí él se ha girado completo. Si es que la verdad el rival nos ha dejado... no tendría counters. Nos ha dejado vía libre para poner ya en mesa 10 de daño y a poco que robemos algo, pues la partida estaría ganada, ¿no? Prácticamente. Atacamos de 10, le dejamos a 4 de vida. No tenemos ningún counter en mano, pero sí que nos hemos robado otra recuperación forestal, lo cual está guay. Ponemos otro 4-4. Y ya digo, mientras tengamos tifón de tiburones en mesa, tenemos un flujo constante y limitado de hechizos, de, bueno, de criaturas, perdón, que podamos poner. Y con los hechizos que tenemos, que son muchísimos, pues bueno, pues ir tirando, ¿no? Juego incluso la espiral de crecimiento porque como vamos a enderezar las tierras, digo, bueno, pues así las tengo todas enderezadas, aprovecho el mana al máximo, enderezamos. Somos letales. Yo imaginé que él tendrá algún remol. Dije, bueno, tendrá otro rasgar el cielo, nos mata todo otra vez, y la partida no va a acabar aquí. Efectivamente, así fue el caso. Pero otra vez que robamos carta, rasgar el cielo es bueno, pero contra control generalmente, contra uros, contra cosas así, primero adivinamos, a ver qué sale. Tenemos negar, por cierto, ahora mismo. Incluso tiro la recuperación forestal hacia abajo porque le quedan 4 de vida. No necesito 30 de mana, con lo que tenemos, que ya es muchísimo, tenemos más de 20 de mana con la recuperación forestal que ya tenemos, y el tifón es más que suficiente. Aquí adivino incluso en mi mantenimiento, como digo, tenemos muchísimo mana, para ver si robamos algo bueno, encontramos la explosión y digo, vale, pues hemos ganado la partida, salvo que tenga un counter, en principio no hemos ganado. Digo, va, le quedan 4 de vida, vamos a parar la prioridad al final del turno, como veis, para sacar mana, y aún así tenemos el negar. O sea, podemos hacer una explosión de 4 y negar su posible e hipotético counter. Sacamos todo el mana posible al final del turno, muy importante, no se os olvide parar las prioridades al final del turno para poder hacer esto, con la habilidad de la recuperación forestal en la pila, porque si no el juego pasa la prioridad automáticamente, ¿no? Por cómo está programado. Enderezamos con 7 de mana en el pool, hago simplemente una explosión de 4, que es lo que necesito, ni más ni menos, para evitar counters que él pueda tener. 4 daños a él, 4 cartas robo yo, ponemos el token 8-8, vuela, el rival concede directamente, y la partida está ganada. Y bueno, pues esto es lo que hace el mazo de recuperación forestal. Es un mazo realmente muy poderoso, la Temu Reclamation. Es un mazo que lleva ya muchos meses siendo uno de los mejores mazos de estándar, aunque siempre está en un segundo plano. Yo creo que es porque es un poco difícil de jugar para mucha gente, eso lo echa muy para atrás, y porque siempre hay una novedad, siempre hay un mazo que mola más. Siempre estaba el mazo de Kalin de los Muertos cuando estaba antes en estándar, o luego te sale el mazo de Oco, luego te sale el mazo de Luka, siempre hay un mazo más roto, y siempre está en un segundo plano Temu Reclamation. Yo creo que es un mazo que no gusta mucho a la gente, por eso, porque es complejo de jugar, no tiene una forma muy clara de jugarse, es que es lioso, pero es muy espectacular y muy bonito realmente, ¿no? Y siempre hay un mazo que está más roto, ¿no? Y ese mazo de Luka o de Oco o de Cañón de los Muertos o lo que sea, la contrapartida es el otro extremo, es agro puro, ¿no? Mono Red, Rakdos, Sacrifice, muy agros, ¿no? Mazos muy agros. Y esta Temu Reclamation, la misión, queda en un plano intermedio, como habéis visto, es un mazo que puede ganar con el combo o modo agro atacando, ¿no? Y muchas veces no sabes cómo jugarlo, cada partida es muy, muy, muy distinta. Entonces queda siempre en un plano como hay intermedio entre ambas opciones y acaba siendo un poco olvidado, un poco quedando en segundo plano. Es el mejor mazo actualmente en estándar, estoy completamente seguro después de estas partidas y después de haberle pillado el truco al mazo. Os voy a dejar, como digo, debajo del vídeo en la descripción, el enlace, el listado completo del mazo, incluyendo Banquillo, tal cual lo estoy jugando en Best of 3. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!